Yo acepto el resto, pero ahí no juega la Milena, le tenía miedo a la Milena. Está bien, está bien, ahí fue donde nosotras, ahí fue donde había Víctor, el primo de ese. De enano. Ah, bajito, atrás de la casa de mi tía, estaba el potrero bien chulo, y habíamos hecho en la cancha, ¿cómo llamabas? En la bolsai, la bolsai, y yo iba todo, y esa casa estaba sola, estaba el baño, que se había caído el baño allí, y yo tenía maña donde meterme la taza adentro, ese baño nunca se usó, solo el baño. Ah, bueno. Y la taza estaba así como la orilla, yo creo que desde ahí venía tantas cosas en la cabeza. No, fallamos. Yo ya quedaste, yo estaba bien chiquitita, y yo estaba bien chiquitita, y yo, vaya, yo entonces me metía dentro la taza, y me arrancó, cuando vine a sentir caí, conté la taza en el suelo, y estaba despierto, veis, cuando sentí que me tancó, y grité, llegó mi papá aquí a pepenarme, pura chileada. Vaya, qué chileada. Que la taza de una opuesta estaba así, veis, y esta bicha se sentó, y fue de espalda. Pero, fiera, pero no adentro, la taza. No, nosotros teníamos el club tanga, nosotros, es que, mira, habíamos hecho así como aquí, se puede decir como aquí va, pero con arena, era arena, y unos grandes palos, una gran sombra, este, donde, ahí por donde la normita, muchos lo han visto en los videos del Salvador Contra el Cabo, donde la normita dijo, Dios mío, Padre Eterno, ¿cómo es que dijo? Vaya, ahí teníamos el club tanga, pero llegábamos, nosotros, mira, teníamos, éramos tres grupos, éramos tres grupos, el grupo donde iba la normita, la Yoli, la Milena, Armando, Miki, yo, y la Sandrita, y la Abby, creo que todavía no se había acompañado, va. Ah, Dennis, ah, pero ella era otro grupo, va, donde iba, donde iba Dennis, Javier, Nelson, Willita, la Pani, este, quiero ver quién era la, la, no me acuerdo quién era, ajá, la Comi también, va, iban, 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 ahí éramos dos grupos, Mata, Mita, Tete, Herbie, después iba el grupo de Canana, Tete, Mita, pero espérate, ya te explico, después iba Mita, Tete, este, Mayron, el Gordo, este, Mauri, Saúl, montón, la Lili, la Mari, la Norma, montón que se hacían, va, y le pusimos al club tanga porque nosotros hallamos una tanga aventada, y dijimos, y dijimos, ey, este nos va a servir para el club que tenemos, dijimos nosotros, y le vamos a poner, y le vamos a poner nombre, y cada vez que, como se han fijado que en las cosas de boxear siempre tienen una campanita, va, ajá, para sonarla, entonces nosotros la colgamos así del palo, y cada vez que iba el rao le hacíamos, uno pegaba así en arena, uno, dos, y jalábamos cuando era tingi lingi ling le hacíamos, a la tanga le hacíamos así, tingi lingi 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 li y yo le metíamos una piedra en el cachirulo, no se acuerdan, ajá, para qué, ajá, también yo me acuerdo que antes, fe, como teníamos una canchita allá atrás de la casa, entonces yo me iba para allá a jugar yo solo, y entonces yo decía, dale, Mary, dale Chana, ajá, a mí que estaba traumado con la Mary y con la Chana cuando jugaban pelotas a bichas, vamos Mary, él y Willita, vamos porque solo los dos iban para esa canchita, vamos Mary, vamos Chana, eso ya, ya le hacía a los dos, y como en sí, fíjate, porque la Chana, este, no, y también este, tiraba, lo tiraba a lo loco, ya no sabía lo que atinaba, y este igual, cuando tira la pelota, a ver que tira, y entonces Pay me llega ahí una vez, Pay me iba del servicio, entonces yo estaba ahí jugando, yo decía que yo era la Chana, que yo era la Mary, llega Pay, mira, y me agarra, ¿quién es usted, mire? Yo soy Miguel, y no, otra vez, no, estábamos jugando, estábamos jugando, lo mismo que íbamos al club, lo mismo que íbamos al club, nos uníamos ahí, solo que ahí se unía también Robertillo, el de la Guita, vaya, se unía Robertillo, y estábamos jugando, y en esa canchita, y me tiraron la pelota, y me pegaron de un solo a mí así, y fue Canana, como Canana era bien gordo antes, si se acuerda, no sé cómo hizo para rebajar, pero vaya, él era, él era bien gordito, y él tiró la pelota y me pegó en esto de aquí, y yo le digo, la pelota me pegó con la pelota, le digo yo, porque Canana era bien gordo, y me pegó con la pelota sentada, a mí eso de un solo en la cancha, cuando estuviéramos ahí en la escuelita, en el mismo grado, donde iba yo, iba en Cananas, y iba en dublas, en gordo, y los dos, a la par, y nada que separarnos, que los dos, y el de la mafila, sí, y mira, ellos dos nunca pasaban en el mismo grado, yo iba un año después de esto, yo siempre los llevaba a estar loca, ahí quedaron, nosotros salimos y hubiéramos quedado todavía ahí, Sí, es cierto. ¿Se acuerdan cómo era la escuelita loca? Bien, me acuerdo yo cuando jugábamos el patio aquí de enfrente, donde está el chalecito de la niña Inés. Allí jugábamos patios toditos, donde está la casa de Romeo, de la Betis. Allí estaba un pueblo de Jocote. Allí tenía el chalet. La niña Inés. Y nosotros todos los de atrás jugábamos y cantábamos brincar. Pero siempre la zona de allí era la zona de jugar bate, porque cabal estaban las piedras donde nosotros íbamos a ponerla. Cuando le empezaron a hacer la casa a la niña Betty, bien me acuerdo que como no teníamos baños en la escuela, no fue. Allí nos íbamos a orinar. ¿En serio? Esa no era la niña Betty. Esa era la niña Betty. La casa de la niña Betty. Esa era la Vicky. Esa era la Vicky. Es que allí pasaba el camino. De primera era la de señor Vicky. Yo teniendo ya donde vive la niña Betty hoy. Dije yo, la que estaban haciendo, donde vive la niña Betty. No, no. Esa es que un palito, un palito que estaba ahí en el centro de donde hacen camas. Las calles. Ah, ajá. Allí nos íbamos. Allí todito. Allí me fui a colgar yo una vez así, venía el labio, mira cámara. Me reventé todo el labio. Yo no me recuerdo quién, bueno, estaban la Cindy, la Pani y no sé quién más estaba. Entonces, entonces el callejón pasaba arriba de esa casa. ¿Te acordás? No iba a ir. Ahí está en última. Arriba va. ¿Te acordás que pasaba arriba de esa casa? Arriba de la escueleta. Aquí está la escueleta, callejón era arriba. Ajá. Ahí está la casa de Romeo. Ahí donde va el cabalito. Pasaba recto. André y Andrés. Ajá. Hola Andrés. Andrésito. No, 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 más para acá, Chuy. Pasábamos el cabal, arriba de la casa del pillo de esta. Ahí de la casa donde está Romeo. ¿El pillo tuyo? Pasábamos arriba. Ahí pasábamos el cabalito. No me acuerdo. No me acuerdo yo. Yo solo me acuerdo, Juan, del callejón para irse para la Pava. Ajá. El que estaba pegado a la casa de la niña verde. Mejor no me acuerdo de la Pava porque me acuerdo cuando me despedía para no darme la canasta navideña. ¿Esta fecha? Sí. Nosotros, yo bien emocionada porque íbamos a llevarle una canasta, decíamos a mi mami. Primera canasta que le vamos a dar a mi mami, decíamos nosotros, cuando íbamos a vender pan con Mickey. Y siempre nos decía, en diciembre siempre el, como el... Como el 22. Como el 22, ajá. Ya no vengan, nos decían. Los otros van a ir a repartir. Los otros van a ir a repartir el pan que ustedes... Yo pasaba encargando pan por todas las casas. Ajá. Wendy, levantate, anda conmigo. ¿Cuánto me vas a dar? Una cora porque vayas a la escuela. Como dos cincuenta ganaba, ella agarraba dos veinticinco porque él iba más lejos que a mí. No, pero le daba a mi mami siempre. Le dabas un dólar a mi mami y te agarrabas uno veinticinco vos y una cora, yo. Porque ganaba dos cincuenta del pan. Una cora me daba. Con que Wendy, no te acordás que era así, ni nos humillaba a nosotros que nos mandaban a comprar un choco de ganano, estos del Arely, por diez centavos. Ajá. Por un choco, nos mandaban a comprar a veces comidos del Arely, íbamos corriendo. Ajá, hasta el seis billos, por diez centavos. Y yo y Pechuga, vayan de la guita a traerme, a traerme un rato. Un dólar a leche, un dólar a leche, le dice a Wendy. No, no, porque estoy toda delgado. No, no, Pechuga, le dice, anda a comprar algo. Yo voy a comprar para mí, le dice. Ajá. Y qué galán que ya se conforma a conmigo. No sé si ustedes le hicieron qué. Cada vez que una vez se iba a la escuela y le sobraba algo, daba esos diez, diez, digamos. Y para siempre, para día de las madres, uno siempre llegaba con la tacita. Ajá, y con la tacita de regalo. Ah, regale, mamá. Sí, yo lo que hacía, yo le decía a Vicky, después la voy a pagar, pa, señor Vicky. Ah, pero yo por qué tenía confianza con la señor Vicky, obvio, va. Pero, mamá, la vamos a pagar. Siempre, siempre eso. Y yo todavía me recuerdo porque yo hacía todito el esfuerzo de que yo si había diez centavos, yo no me lo gastaba, le echaba una alcancillita. Y allí, cuando ya se tenía, digamos, valían dos, tres, cinco las tazas para conmigo. No, ¿sabes qué? ¿Sabes quién me gustaba a mí que me mandara a comprar? Porque sí, la Clara. Ella siempre me gustó que... La niña de la Luisa. Ajá, la que sí no me gustaba que me mandara a comprar era la Luisa. La niña Alba. No me daba nada. No me daba nada. No me daba nada. No, yo antes yo sí hacía pista porque a él me pagaban, no hacía mucho más, pero me pagaban a Cora el viaje de agua. Y yo llenaba la pila con unos cinco viajes de agua. No, por eso le pusieron caballos, pues desde esa época viene el nombre de caballos. Mira, yo llenaba la pila de mi casa, jalaba para tomar agua de la casa, le daba un cántaro lleno. Después me iba a poner la niña Juana a ver y querían que le fuera las larvas, por el piscito encima. Es que estamos recientos por toda la... Siempre ha sido ofrecido. La Silvia me llamaba. Yo iba de la Silvia, de la Luisa, de la... Pero a veces se lo timaban al tipo y venís más tarde y nunca le llegaba el piscito. Y yo siempre iba haciendo el mariachas, aquí iba a platicar con ellos para venir a pagar. Como cuando íbamos a Desgranar, Manormita. Y decían, vengan más tarde. Y nosotros ahí estábamos temprano para ir a cobrar. El siguiente día mañana. Ajá, vengan mañana y nunca, nunca te pagaban. No sé, yo estoy ahí todos los recuerdos, nunca. Ojalá primero de mí nunca se nos. A mí nunca se me va a olvidar lo que yo vivía en mi niña. Igual que cuando yo me fui con la Cindy. Cuando yo me fui con la Cindy para ir para medio barrasco y íbamos a buscar leña y íbamos un par de llenas de la niña Alba. Y dijimos, Cindy, le dije, oh, qué bonita es la llena. A la ECA le quedan, me dijo la Cindy. Llevémoslas, me dijo la Cindy. Llevémoslas, pues, le dije yo. Son mías, decía la niña Alba, de trabajo. Cindy, de la niña Alba, salimos pijadas nosotros a buscar la leña. Llega la niña Alba. Carmen, la Milena y esa bicha de Jorge me robaron un par de llenas. Y la leña también, ¿por qué? La leña, porque me la llegaron a pepenar. Y dice mi mami con un chilillo de morro y me pegó aquí, me reventó encima. Y dice don Jorge con un chilillo de tibuilote, pero yo no dio. Y la Cindy en Buzucán, no un guacal. Ah, voy a dejar. Y al guacal le pegaba. A mí me gustaba cuando la niña Dora le pegaba. No, a Japo. Le pegaba a la niña Dora, cuando le pegaba a Japo le decía. Ah, no va a regresar. Le decía con las correas del delantar le daba así. De verdad. Es que no, yo la verdad nunca. Yo nunca. Ya ahorita no te querimos ya, Lúquina. Ya, yo nunca voy a olvidar eso. No sé, porque no se escondía. Nunca de chiquito dijeron que mi mamá no me quiere, que mucho me pega, a fulano no le pega. Ya sabes que hacía. Ya sabes que hacía, porque como sabía que era la niña en la casa, entonces, ajá. ¿Sabes que hacía yo para que le pegaran a Mickey? Yo le decía, yo le decía, mami, ah, porque él, jugábamos de hacer bicicletilla en la cama. Nunca han jugado ustedes eso. Hacíamos bicicletilla en la cama, sí. Y yo dejaba, ¿qué? Porque siempre he sido caballo, me daba unas patadas aquí. Y yo le me ponía, y a veces ni me dolía. Y yo me ponía a llorar y le decía, mami, mire, Mickey me pegó. Y lo agarraba. Y mami, ah, usted le pegó a la niña, no, usted le pegó a la niña. Y ya empezaba, y Mickey no lloraba, y no va a llorar, y no va a llorar, y no va a llorar, no. No, sabe que una vez por allá me pegaron, porque veníamos donde venía Juli, veníamos tarde. Y le dice, Mickey no quería venir, porque yo ya me quería venir, él no quiso, y me dijo que me quedara con él. No, Mickey, vos no te quisiste venir esa vez. No, Mickey no te quería venir, porque quería estar jugando con Armando. ¿Te acordás que vos siempre jugabas con Armando, mamá chilillo? Mamá chilillo. Es una, sí, una, sí, una, sí, una, sí. La imaginación de uno siempre era dar un peluchito. yo nunca lo hice a la clínica como otra y va a mi infancia vamos a la clínica wendy me será un churro me daba desde las 7 hasta las 12 un churro desde la sierra ya perdí la fe estaba pasando brazos del de la hornilla como una cuchara de la hornilla para el comar no está muy bien y yo le dije a mi que iba y me iba llegando y había en su lado y hay de mí que le digo yo pero fue mal matado que le dieron a la milena también cuando mira la mirada le ha dado un chocito hasta aquí y me va a ganar y siempre no mire mi papi si sabía pegar pero mi mami ha sido una bulla que mira una vez le manche le manche un pantalón a este a la pasa me creo que fue le manche un pantalón a samuel que fui a lavar nombre para que quise más el me creo que puede contar la realidad iba pasando en él por la calle y si estoy viva de milagro de dios porque él me lo dijo no no la mate le dijo porque así me está volcando yo estaba en la última ya cámara así agarró así agarró el pantalón enrolló el pantalón y me decía me tiene que comprar este pantalón se tiene que ir a trabajar para que me compre yo me miaba antes de que me pegara para que diera que está y lloraba antes porque ya no me pegará este pasmado como nunca lloraba siempre siempre me daban y le daban y le daban y le daban ya no me pegué y le daban la labuna miedo jajaja 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 no yo así yo lloraba antes que me pegaba yo decía si le duele pues me decía si le daban que no me dolié a quien no le iba a doler un grande dos dos con los que le pegaban al caballo jajaja no de la chilea jajaja 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 mi mamita tenía una maña de que cuando le pegaba a uno va después de que le pegaba todo todo su lado uno estaba ahí hincado y tardan haciendo hincado y se untaba sal en el lomo y ahí se van a la ambeja y dijo te salta mami no sabes que yo siempre he dicho que me ha caído mal de que hagan que hagan algo que que siempre me no sé por qué me ha caído siempre mal eso que cuando te pegan empiece jajaja jajaja Bueno muchachos, nos despedimos de esta bicho aventura La moraleja de esto No habiase sido por los padres estrictos Estrictos Y porque ellos no nos hayan corregido de donde estuvieran Exacto, exacto Que fuera de nosotros Si ustedes estuvieran en Estados Unidos No, que fuera, que fuera Yo creo que las chiquis porojas le hicieron crecer de tanto chileazo No, gracias a ellos nos pegaron No te pegaron Gracias a ellos A vos nunca te han pegado La moraleja de esto Como sería la moraleja de esto Esperame Decida la niña Julia cuando está los días acá Ey, esta fue de gel igual que la niña Julia Yo me voy mucha porque ¿Se acuerda cuando la día? Esa fue un poco de la infancia que vivimos Sí, porque hay mucho Uh, sí, tenemos mucho que contar Yo creo que nosotros Yo creo que nosotros Yo creo que nosotros Escribimos un libro en nuestra infancia la verdad La próxima aventura va a ser este Miedo Está nevando Está nevando Está nevando A ver Cucuruchachara Reschere macharandachara No, 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 no No, no, no La yita Garela cuando estaba en la infancia le decía Sí, solo mi tía Lidia me decía Rola remendada le decía Rola remendada le decía Rola remendada le decía Así le decía cuando le molestaba a Wilito o a la Pani Rola remendada le decía Y a mi hermana sangre le decía Rola remendada le decía Rola remendada le decía Rola remendada le decía Rola remendada le decía Tata, meterle el dedo en Julito. Sí, la risa era muy agravado. Sí, me gustaba. Por si no había agarrado una mañana así. ¡Qué molleja! Bueno, muchachos, nos despedimos de esta bicho aventura. Esperemos que les gusten. Un gusto a todos los suscriptores. Muchas gracias por las cachuchitas. Con el salvadorb.a. Suscríbanse para los que no están suscritos al salvadorb.a. ¡Con el salvadorbaca, pues! ¡Ah! ¡Ah, va pues! ¡La niña quiere que... ¡Va pues 30! El salvadorb.a. Los que no están suscritos a ese canal, se pueden suscribir. Ahí van a ver la locura de la Milena, como muchos le dicen a Wendy del futuro. Y ahí en ese tiempo. ¡Ni modo! Este, pueden ver a las gemelas. ¿Cómo te llamas? ¡Emery! 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 La... ¡Emery! ¿Emery! ¡Emery! ¡Emery! ¿Quieren volver a ver otra Isela en algún canal también? ¡Emery! 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 Y este... ¡Emery! 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 Y al camarógrafo que lo pueden ver también que no sale va, pero cuando... Le pueden decir como mayor le gusta que le digan al si le gusta que le digan. así que pueden pueden este aquí bueno no creo que dejemos el limba pero igual si lo podemos dejar aquí pueden irse a suscribir también están cocinando con el zapato 4k ahí si está el link se pueden ir a suscribir y apoyar a estos bichos también que tienen unos buenos bonitos contenidos de videos y nos vemos en la próxima bicho aventura gracias por la que chucha se agradece mucho ay gracias por a ver cuánto gracias a todos los suscriptores que tenemos ajá gracias a todos los suscriptores y suscríbanse porque para los 50 tenemos algo yo también a los 10.000 me pinto el pelo y van a conocer a mi patrocinador de verde yo no estoy suscrita pero por haberte el pelo no estoy suscrita no estoy suscrita nos vamos a pintar lo todo con Miki vos te morabas no te voy a querer frebre en mí voy a botar telepagos